Nos da igual el carné que tenga el corrupto. Vamos a defender la corrupción. Buenas noches España y bienvenidos hoy, hoy lunes santo, al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a la senadora Yolanda Díez. Directamente dice que van a defender a los corruptos. Le traicionó directamente su consciente. Sabe que tiene que defender a los corruptos por una sencilla razón. Los tiene que defender porque si no se queda sin gobierno. Si no defendiera a los corruptos, pues no hubiera votado la ley de amnistía. Si no defendería a los corruptos, pues no estaría en un gobierno como el de Pedro Sánchez, que tiene medio gobierno corrompido. La cuestión, amigos, de lo que estamos viviendo en estos instantes, es una cuestión muy delicada. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un señor que está herido. Pedro Sánchez es una bestia herida y es capaz de cualquier cosa. Y ojo que lo decimos porque la dinámica que ya está llevando Pedro Sánchez en su lenguaje es un lenguaje guerra civilista. Le da lo mismo todo. Él no va a legislar. Él no va a gestionar. Solo se va a mantener el poder. Y va a estar en el poder como sea y hasta cuando sea. Y a este señor solo se le van a echar, como se echa a los comunistas, directamente como se le tiene que echar. Y como se echó a Hitler. Porque, ¿se acuerdan de Hitler que hasta el último momento estuvo en el poder? Pues Pedro Sánchez lo estará. Atención a Pedro Sánchez diciendo una frase ya que es un insulto a la inteligencia. O sea, que lo que determina es un auténtico problema de psicopatía. Porque decir que él no miente y que los demás son los mentirosos ya es un insulto, amigos. Sin precedentes a todos los españoles. Para que vean ustedes que no les importamos absolutamente nada. Escúchelo. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. Hay que tener la cara como hormigón armado. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. Pero señor Sánchez, si usted no ha dicho una verdad en toda la legislatura. Si su gobierno es el gobierno de la mentira. Si es que si alguien, alguien está directamente diciendo mentiras y está utilizando las mentiras como arma revolucionaria es usted. Señor Sánchez, es usted, directamente es usted. Y que haga ya estas declaraciones, amigos. Lo que demuestra a todas luces que estamos ante un problema muy grave. Ante un tipo que le da lo mismo a España. Que va a vender todo lo que pueda España con tal de continuar en el poder. Ese es Pedro Sánchez. Pero queremos escuchar alguna mentira de Sánchez, ¿no? Por ejemplo, de la chiqui, de María Jesús Montero. Vamos a escucharla. Lo que decía María Jesús Montero. ¿Qué? Lo que decía, lo mismo que decía Sánchez. Pero en este caso vamos a escuchar María Jesús Montero lo que decía sobre el referéndum y la amnistía. Escúchenla. Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben. Y lo saben los independentistas. Pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos a María Jesús Montero diciendo que ese gobierno... Decía que este gobierno nunca va a aprobar una amnistía. Ni tampoco un referéndum de autodeterminación. Y ojo, que ya los nacionalistas están diciendo que se está negociando un referéndum de autodeterminación con Pedro Sánchez. Dice Pedro Sánchez ahora que no. Pero es que ya no te cree nadie. Es que no se le puede creer. Porque todo lo que dice que no hace es lo que hace. Y todo lo que dice que va a hacer es lo que luego no hace. Es verdaderamente lo de Pedro Sánchez, amigos, es de estudio psicológico. Pero mientras tanto, mientras tanto, vemos como Pedro Sánchez que cada día oculta ya algo que no se puede ocultar, que es lo de Begoña Gómez. Ojo, que cada día que pasa el tema del caso Begoña Gómez, Pedro Sánchez cada día está más acorralado y está más rabioso. Y es capaz de hacer cualquier cosa. Porque lo que tiene claro es que su destino está marcado por lo que le pase a Begoña Gómez. Y para eso no solo no se habla de Begoña Gómez. Por cierto, Begoña Gómez, amigos. Begoña Gómez. Al parecer, un carácter arisco. Al parecer, ha ido por su cuenta. Sánchez no ha podido controlarla en ningún momento. Begoña Gómez, según algunos ministros del Consejo de Ministros, se metía en algunas deliberaciones del Consejo de Ministros. Esto, amigos, esto parece que es directamente la mujer del presidente o es la presidente del presidente. Porque, ojo, lo que está saliendo ya es de la obra doble real. Hoy, por cierto, sale una noticia que dice que abiertamente había recomendado a su exnovio para un alto cargo en el CSD directamente. Y es que, claro, Begoña Gómez, que a medida que va funcionando, pues vamos viendo que va haciendo de las suyas. De tener, supuestamente, una agencia, una oficina, según el embajador de Gana, a, pues, que vengan todos, todos, todos y todos, todos, todas las grandes empresas a patrocinarla para que luego a ver lo que se saca. Por cierto, mañana, amigos, mañana vamos a hacer un especial de Begoña Gómez. Van a ser dos horas de programa. Que no se lo pueden perder porque se van a quedar ustedes directamente con los pelos como escarpias. Pero, para tapar todo esto, Begoña Gómez, hemos visto una estrategia carroñera, una cacería sin precedentes contra la señora Ayuso, que, lógicamente, nos lleva a sospechar que no quieren que se hable de Begoña Gómez. De hecho, les funciona. Entre la población ignorante que solo ve determinados medios, pues, si se repiten mil veces que Ayuso, más o menos, es la culpable de la guerra civil, pues Ayuso es la culpable. Pero no, hombre, lo de Begoña Gómez es algo que no se puede parar y va a ir a más. Y se lo voy a repetir. Espérense que salga lo de Marruecos. Espérense los presuntos negocios de Begoña Gómez en Marruecos. Cuando esto salga, nos vamos a reír todos mucho. Pero, mientras tanto, Ayuso, de nuevo, ha dicho que con Pedro Sánchez corremos un gran peligro. Porque ya no estamos en un estado pre-constitucional. Estamos directamente en la degeneración de un régimen bolivariano. Escuchen, Ayuso. Así lo somos, una región que está al servicio del resto de la nación y que, de hecho, tiene numerosas medidas puestas en marcha como un mercado abierto, de forma que España no opere con regiones, con 17, sino como un solo mercado. Y por eso, cuando invierten en Madrid, lo pueden hacer en otros lugares del territorio nacional y viceversa, sin tener que estar añadiendo nuevas licencias, trabas burocráticas. Es una región que está al servicio de España. Como digo, somos puerta de entrada. Justo en un momento en el que nuestro país está empezando a secarse su convivencia, su prosperidad y muchas de sus empresas, a manos de la corruptela del nacionalismo, del independentismo, que supone que con el dinero de todos los españoles quieren fabricar una nación y atosigar y perseguir a la inversión y a la empresa para fabricar identidades con las que sustentarse en el poder. Creo que no hay mayor traición al pueblo que hacer algo de esta magnitud utilizando los poderes públicos, la administración. Nosotros, desde luego, no estamos en esa deriva, todo lo contrario. Y por eso siempre quiero insistir en que lo que vean en la política nacional nada tiene que ver con lo que se está realizando en algunas regiones gobernadas por el Partido Popular y especialmente la de Madrid, que, como digo, es la que está al servicio de todos los demás para que todos los ciudadanos sean un madrileño más desde el primer día, vengan desde la región que vengan o vengan desde cualquier lugar del mundo. Y eso yo creo que es la fuerza, esa es la esencia del madrileño, el ser uno más, todos a una, trabajando en torno a la libertad, la pujanza, la alegría, algo que nos está convirtiendo, sin lugar a dudas, en la región de moda en Europa, una de las que más se habla hoy fuera de nuestras fronteras, seguramente aquí también. Y ahora entenderán por qué. Pues amigos, la situación lo está diciendo claramente. España, después de la selección de 23J, Pedro Sánchez las pierde y de la forma, en un acto de corrupción sin precedentes, con el dinero de todos los españoles directamente gana su sillón de la Moncloa. Ya no solo lo gana, sino que además, con el dinero de todos los españoles, lo que está haciendo es pagar la independencia de aquellos que quieren destruir la nación. Es que esto es una traición sin precedentes en la historia de España. Porque no es que el señor Puigdemont quiera destruir España, sino el que tiene que supuestamente defender a España, es el que lidera la destrucción de España. Es el que está dando todos los recursos a estos tipos para destruir España. Y ya lo ha dicho el señor Junqueras, que van a volver a hacer una declaración unilateral de independencia, aunque vayan a la cárcel. Pero claro, como saben que han ido a la cárcel y no les ha pasado nada, pues lo van a repetir. Como siempre les digo, tenemos un auténtico programón y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera. En el programa de hoy tendremos al señor Sergio Fidalgo, Arancha Cabello, a la que se le une el señor Dalmao, y también tendremos a María José Bos, en este programa que estamos haciendo hoy, que estamos hablando de que es lunes, lunes, santo amigos, y desde aquí la verdad que es una pena que esté lloviendo y que muchas procesiones no puedan salir, pero es que hemos pasado directamente del invierno, del verano al invierno. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También nos pueden seguir a través de Roku, en los Estados Unidos, pero para vernos ya en toda Hispanoamérica, y también en los Estados Unidos, pues lógicamente nos pueden ver a través de TV Libertad, desde los Grandes Lagos hasta La Pampa, ya está Distrito Televisión. Y recordarles en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube, desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen, y todos sus guerreros, y nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp, al teléfono que viene en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque cuando una hiena está herida, es muy peligroso. Cuando un animal está herido, es cuando más peligroso está. Y vemos que Pedro Sánchez, tiene marcado su destino, al destino de Begoña Gómez. Y vemos que tanto Pedro Sánchez y Begoña Gómez, esconden sus secretos con él en Europa, en el colchón de Moncloa. ¿Se acuerda que decían que lo primero que habían cambiado en Moncloa, era el colchón, decía Sánchez? Pues, ahí están escondiendo todos sus secretos. Pedro Sánchez, ni ha dado, ni va a dar ninguna explicación, sobre el caso, el mayor caso de corrupción de la historia de España. Ese caso que afecta a todo, salpica a todo su gobierno, y también salpica a su mujer. Pedro Sánchez, amigos, está aprovechando estos momentos, para directamente, está eliminando papeles. Muchísimos papeles. Papeles de información confidencial, por ejemplo, del Falcon y del Aribus. De hecho, ha comprado grandes máquinas de destrucción de archivos, que ha metido en los hangares de estas compañías, para destruir información confidencial. ¿Por qué Pedro Sánchez compra estas máquinas para destruir información? ¿En un momento donde todo el mundo le está pidiendo explicaciones sobre el caso Begoña? ¿En un momento donde hay 40 vuelos a la República Dominicana, que es República Dominicana junto a Venezuela, dos bases del crimen transnacional, donde se blanquea el dinero a marchas forzadas? ¿Por qué Begoña Gómez viajó a la República Dominicana? ¿Por qué el Falcon viajó a la República Dominicana y no se sabe qué estaba haciendo? Son muchas las preguntas que nos hacemos. Y mientras tanto, siguen saliendo. Ustedes tiran para adelante y siguen saliendo cosas. Como negoció Begoña Gómez con el embajador de Gana. Sánchez dándole dinerito al embajador de Gana y luego iba Begoña Gómez, supuestamente como la mujer del presidente, y iba a ver lo que sacaba para sus proyectos. Pero ojo, que siempre lo hemos dicho, que lo peor está por venir. Y lógicamente, cuando el señor Sánchez ve cada día que el caso Begoña Gómez es más, va más, que va más, que va más, y que esto se lo lleva a él para adelante, convierta a Sánchez en un tipo aún todavía más peligroso. Y decimos que es un tipo cada día más peligroso porque la situación en la que está es calamitosa. No tiene presupuestos. No legisla. La amnistía está parada. Su so... no tiene nada que ofrecer a sus socios. Y las vascongadas va a tener que elegir entre papá y mamá, entre los bildutarras y los racistas del PNV. En cualquiera de los casos se le puede ir el gobierno a traste. Su coalición, la coalición con su mar, está a punto de desvanecerse. Está en una situación totalmente en límite. No hay presupuestos, ni los va a haber. Ahora Europa directamente ha dicho que hay que hacer grandes recortes fiscales y ya están utilizando, amigos, los organismos del Estado ¿para qué? Para atacar a todo aquel que le critica. Y esa es la situación. Es una bestia acorralada. Y cuando una bestia está acorralada, cada día es más peligrosa. Y de hecho, lo estamos viendo con la cacería que está haciendo con la señora Ayuso. La señora Ayuso tendría que tener cuidado y mejorar su seguridad. con un gobierno así que ya está con un lenguaje guerra civilista de grado sumo, con un gobierno así que está llevando las cosas a los límites insospechados, amigos, puede pasar cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa que todo el mundo vigile su espalda porque cuando los comunistas, amigos, no quieren dejar el poder suelen utilizar determinados métodos que seguramente a los que asomo la disidencia no nos gustará. Pero además, además, hay un elemento que es clave en todo esto. ¿Qué pasará cuando Puigdemont sea presidente de la Generalidad? ¿Cuando Sánchez haga Puigdemont presidente de la Generalidad? ¿Qué va a pasar cuando hagan ese referéndum de independencia, Sánchez? ¿Cuando ese referéndum de independencia que ya están negociando y que llevan meses negociando con Sánchez los independentistas pues se ponga en práctica? Ya le han dicho que esto no es el final, es el principio de otro golpe de Estado. ¿Sánchez irá con las fuerzas de seguridad del Estado a parar el golpe de Estado? ¿O directamente, amigos, será tal el grado de dejación y de perversión del Estado español que no seremos capaces de que cuatro zarapastrosos directamente nos den un golpe de Estado? La situación es caótica y límite, pero ojo, la debilidad de Sánchez no es precisamente con aquellos que queremos el bien de España, ahí va a aplicar toda la fuerza del Estado, va a manipularlo, va a sacar información confidencial, va a ir a por uno a por otro, no, no. La debilidad de Sánchez, amigos, no es con aquellos que defendemos España, sino con aquellos que la odian y la quieren destruir. Por eso, es una bestia herida y cobarde que pretende destruir nuestra nación a costa de que él esté un día más en el palacio de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no, que no les engañen las bestias, las bestias heridas, que no, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con estas encuestas que lógicamente son impuestas positivas, pero también eran las de 23J y mira lo que pasó, porque con Sánchez puede haber de todo. Dice la siguiente noticia, Begoña Gómez y Puigdemont lastran a Sánchez y llevan al PP atención hasta los 161 escaños. El PSOE apenas alcanzaría 109 escaños y Yolanda Díaz y Yolanda Díaz ni siquiera llegaría al umbral de 10% de los votos. Una situación que imposibilitaría la reedición del actual gobierno de coalición. Ahí tenemos los datos. Pues sumar pasaría a 22 escaños, ni siquiera llega al 10%. Atención, esto es un hecho muy importante porque sumar en estos instantes se está descomponiendo como un azucarillo en el agua. Pedro Sánchez todavía mantendría 109. La clave de Pedro Sánchez sería que empezara a bajar a partir de los 100. Eso ya sí sería algo llamativo. Esquerra sacaría 7, Jun sacaría 8, Bildu 7, PNV 5 y otros 4. Mientras el Partido Popular ya estaría casi rodeando el 40% con 161 escaños y ojo que Vox dentro de lo malo se estaría manteniendo con 27 escaños y un 11,23%. En definitiva una situación muy complicada para el Partido Socialista pero que lógicamente esto son encuestas. Si vemos una encuesta de Tezano que son luego las que toman para dar los pucherazos pues es lo que hay que tener en cuenta pero es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez amigos está empezando a debilitarse y también es cierto que tiene una base social que no va a bajar nunca de los 100 escaños. Atención porque hay gente que aunque vea a Pedro Sánchez comiéndose a un bebé en la Plaza Mayor le van a seguir votando y van a decir que se lo estaba comiendo porque es que Ayuso le hace pasar mucho hambre. Eso es lo que hace esta gente definitivamente. Vamos vamos con otra noticia porque atención que en Europa en una situación de guerra fría como estamos viviendo pues la injerencia de Rusia en un posible golpe de Estado en Cataluña que ya la tuvo en su momento pero ahora que puede haber otro pues se pone muy nervioso a los europeos. Dice que Sánchez conocía el espionaje ruso y sus lazos con Pusdemont desde el 2018. El CNI le informó dice los servicios de inteligencia elaboraron informes desde el mismo año 2017 y también había datos de la OTAN que lo corroboraban. La documentación remitida por el Grupo Popular al Parlamento Europeo ha desvelado un hecho la confirmación por los servicios de inteligencia españoles junto con los europeos y de los Estados Unidos de las conexiones entre Moscú y los partidos separatistas desde el mismo momento del golpe separatista. Los servicios de inteligencia elaboraron sus informes el mismo año 2017. Esa información ha estado a disposición del gobierno español desde entonces y de hecho formó parte de la argumentación en favor de la investigación a los líderes separatistas por parte del CNI durante el periodo de gobierno del propio Pedro Sánchez que comenzó en el 2018. Pues en definitiva amigos si Pedro Sánchez tenía esta información si Puzdemont está imputado por terrorismo y alta traición y si Pedro Sánchez quiere amnistiar estos delitos lo que se está convirtiendo es un colaborador necesario de un delito de alta traición pero es más a sabiendas de a sabiendas de porque claro que digan la amnistía no 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 es que tiene que haber una invasión directamente de Rusia en España para que para que no se haya amnistía y no se aplique el delito de alta traición pero hombre para hablar de este tema tenemos con nosotros al señor don Fernando Martínez Buenas noches don Fernando ¿Cómo está usted? Buenas noches pues bueno razonablemente bien cuando vemos que Sánchez conocía que los rusos los lazos de los rusos con Puzdemont desde el año 2018 porque el CNI le informó y vemos que aún así está provocando con sus políticas una situación digamos de preguerra o de preconflicto porque lo que ha dicho Puzdemont es que va a dar otro golpe de estado y claro estamos en medio de una guerra fría donde Rusia y la OTAN están enfrentados ¿esto cómo podría afectar otro golpe de estado de estas características en estos momentos para España y para Europa? Bueno yo creo que rompe absolutamente con toda la legalidad o sea la legalidad española por supuesto porque entramos dentro de lo que sería el delito de traición evidentemente todo el resto del delito ya los conocemos por supuesto rebelión malversación en fin todo lo que cometen tradicionalmente los separatistas de cara a la nación española pero es que el derecho europeo tampoco lo permite repito no lo permite referente al tema del terrorismo también es tajante las directivas de la Unión Europea la 541 etcétera ponen precisamente el ojo en delitos como puede ser el terrorismo directamente y además y además cualquier posible sedición de cualquier parte de un país que conforme la Unión Europea porque esto esto ya directamente bueno es criminal directamente es criminal sería un delito criminal contra la nación y contra la Unión Europea si pero lo que vamos las relaciones de Puntemont con Rusia ya lo sabía Sánchez desde el 2018 una relación que lógicamente es un delito de alta tradición de hecho está imputado pero que esto como podría afectar a España a Europa no ya lo que está haciendo la ley Sánchez porque lógicamente es una ley anticonstitucional sino como esto podría afectar a unos países que están en medio casi de un conflicto mundial bueno es que repito rompe toda legalidad al romperse toda la legalidad lo que estamos rompiendo es absolutamente pero en una guerra se rompe toda la legalidad claro pero cuando rompemos nuestra legalidad interna de todos los países de la Unión Europea los nuestros propios que estamos metidos en un conflicto armado lo que estamos rompiendo es la base de nuestra sociedad pero de la base de nuestra sociedad en España y la base de nuestra sociedad en Europa quizá es lo que están buscando romper esa base social que tiene Europa que siempre ha sido Europa en la civilización occidental y en la cual España ha sido la pionera porque ha sido la nación que también conformó Europa en un primer momento antes del tratado de la Unión Europea y antes del tratado de Roma evidentemente pero ¿cómo afecta todo esto? pues la destruye directamente porque va a destruir el principio jurídico de igualdad de derechos va a destruir el principio jurídico de la nación va a destruir absolutamente lo que representa nuestra civilización vamos a continuar amigos vamos a continuar porque Sánchez destituyó al teniente coronel Baena de la Guardia Civil tras investigar las injerencias rusas en Cataluña dice nuevas coincidencias delatoras en el caso de la alianza rusa con el separatismo catalán y es que el avance de las investigaciones lanzadas empieza a permitir y completar el puzzle en mayo de 2021 la justicia cerró el caso Bozca a petición de la fiscalía se trataba del primer gran caso que investigó la presencia de agentes mandos del espionaje y hasta Granadas en Cataluña a raíz del proceso independentista y el golpe de 1 de octubre y también en mayo de 2021 se destituyó a petición del separatismo al mando de la Guardia Civil encargado de la policía judicial su nombre es Daniel Baena y entre otras cosas no solo investigó y acorraló a los golpistas sino que también investigó las conexiones con Rusia ahora el Parlamento Europeo cuenta con el relato entero para buscar una aclaración a una denuncia ya realizada en la misma sede por el Partido Popular en la Eurocámara la fiscalía tanto de Madrid como de Barcelona ha actualizado la investigación de casos de injerencia rusas en el procedimiento independentista pues esto es el cosmos o sea Sánchez ya ha ido rompiendo digamos los bastiones de defensa del Estado español pues cambiando leyes quitando a policía quitando a fiscales etc pero señor Dalmau hasta el punto de que el fiscal de turno no quería que se investigara las injerencias de Rusia en el golpe de Estado bueno claro es que estamos en borrar las pruebas en este momento en borrar absolutamente todas las pruebas de la ignominia y el latrocinio que se está haciendo con Cataluña el latrocinio el robo sistemático y además la ruptura de la Unión Nacional cuando se está juzgando delitos como que debían haber sido rebelión terrorismo borrar las pruebas evidentemente pero claro como Daniel Baena se le ocurriría investigar a Tsunami Democratic o como podría investigar a los CDR pero como se atreve a claro evidentemente al ser un funcionario público no podría caer en el delito de prevaricación y al ser un funcionario público y además de reconocido prestigio evidentemente pone por delante lo que representa la nación y las libertades y derechos fundamentales los pone por delante en un sitio tan español como es Cataluña pero claro evidentemente había que apartarlo porque ahora de lo que se trata es de borrar las pruebas para que estos cometan el delito de alta traición que representa el hecho que Puigdemont vuelva otra vez a España porque en este caso sería detenido como no puede ser de otra manera y juzgado pues atención hablamos de Puigdemont dice la noticia que no podrá ser candidato si se impugna su candidatura por residir fuera de Cataluña si la junta electoral aceptara un posible recurso del PP o de Vox el líder separatista quedará fuera de la carrera electoral Carlos Puigdemont ha convertido las elecciones catalanas en un plebiscito sobre su persona y con ello ha dinamitado la estrategia socialista de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo en las horas previas a la celebración de la conferencia de Puigdemont en el municipio francés de Elna a pocos kilómetros de la frontera española los analistas más cercanos a Junts auguraron que junto al anuncio de su candidatura a la presidencia de la generalidad el hoy eurodiputado presentaría un perfil pactista y posibilista pero lo que está claro es lo siguiente que Puigdemont no reside en Cataluña y por lo tanto si la junta electoral pues es una junta electoral que cumple la ley y hay recursos de PP y de Vox que tienen que ponerlo pues no se podría presentar a estas elecciones claro es que evidentemente la residencia es uno de los requisitos fundamentales para presentarse amén de que Llarena está encima amén de que se está cumpliendo incumpliendo digamos lo que previsiblemente la legalidad implicaría en este momento con Puigdemont que no sería otra cosa que fuera entregado directamente por la euroorden de Llarena a la justicia española pero el problema está en que Puigdemont ha cogido el pulso directamente a Sánchez y es un desafío constante es un desafío constante a Sánchez a su política a su palabra y a todo porque en este momento somos rehenes absolutos rehenes de una indominia que se llama Partido Socialista de una indominia que está rompiendo España y además de todo eso es que no solamente busca el hecho de romper España sino de separar una región tan española con españoles como nosotros como los que hemos nacido en Cataluña que amamos a España y que somos catalanes y ese es el verdadero problema porque España está por encima de nosotros entonces claro no podemos admitir que un señor como Puigdemont ponga de rodillas al Estado pues sigamos amigos porque si Puigdemont está poniendo de rodillas al Estado yo creo que lo que está poniendo de rodillas al Estado es Pedro Sánchez directamente porque lo que tenga que hacer lo hará decía Chiquia al principio del programa no va a haber anistía no va a haber referéndum pues ya hay anistía y en breve va a haber referéndum mire esta noticia dice el PSOE niega que esté negociando con la izquierda republicana un referéndum y el PP le recuerda que los independentistas no mienten pero es que vamos a ver la siguiente noticia es que Esquerra Republicana desvela que ya negocia con Sánchez la convocatoria de un referéndum de independencia para Cataluña si es que dicen los socialistas no, no pero si si y en un año lo tendremos como mucho y claro que va a haber un referéndum de independencia y a ver señor Dalmau con lo que ha hecho Sánchez que ha quitado el delito de sedición que ha bajado el delito de malversación para que los corruptos puedan robarnos bien y encima ha hecho una amnistía a todos los que dieron el golpe de estado pues blanco y botella o sea van a dar otro golpe de estado va a haber referéndum de independencia pero ojo que es que este a lo mejor incluso está pactado con Pedro Sánchez que esto ya sería al colmo y legalizado por el señor Conde Pumpido que esto ya sería al colmo entonces en esta situación que ya llevamos mucho tiempo y aquí hay que hablar claro donde no se está cumpliendo la ley donde se están rompiendo principios de igualdad que esto es igual que lo que pasó en la guerra civil española en una situación donde vemos ya que los independentistas hacen lo que quieren que no hay ley que el tribunal constitucional es un bueno pues un algo una parte más del partido socialista aquí ya tienen que intervenir otros otras partes si vemos que los partidos políticos no pueden hacer nada hay un señor que se llama jefe del estado que tendrá que intervenir y que tendrá que intervenir también una cosa que se llama el ejército como hizo el jefe del estado cuando se dio el golpe de estado porque es que es crónica de una muerte anunciada lo que está pasando aquí en este país bueno esto es gravísimo porque es que la hoja de ruta de los separatistas es evidente por encima de las elecciones está la independencia y el referéndum de independencia y esto es una afrenta contra todos los españoles y además contra las estructuras superiores del estado como es su majestad el rey y como también es parte del ejército porque el ejército está para garantizar la unidad también nacional igual que está su majestad porque entonces si su majestad no garantiza la unidad nacional entonces lo que tendríamos sería una persona que no cumpliría con el imperativo legal de entre otras muchas cosas que son la representación orgánica garantizar esa unidad nacional y esa ejemplaridad que tanto le hemos pedido y que le pedimos al rey y como se lo hemos pedido al anterior gobernante el problema lo tenemos lo tenemos clarísimo o hay autodeterminación por lo tanto hay referéndum de amnistía o nos tendremos que oponer y ese es el verdadero problema ya no hay vuelta atrás porque los independentistas lo harán y van a ir a un referéndum de autodeterminación y cuál va a ser la respuesta de nosotros los españoles cuál cuál pues ahí tenemos las palabras del señor Fernando Martínez Dalmau sigamos porque el Partido Popular atención reprobará a Bolaños en el Senado por la amnistía en pleno choque institucional con el Congreso el Partido Popular ha registrado en el Senado una moción de repoblación contra el ministro de la presidencia Félix Bolaños que se debatirá el próximo pleno por sus recientes declaraciones sobre el conflicto institucional que la Cámara Alta mantiene con el Congreso a cuenta de la amnistía y posu por terjevisar directamente el informe de la Comisión de Venecia bueno pues ahí lo tenemos si es que Bolaños directamente le tenían que llevar a los tribunales más que una reprobación en el Senado bueno yo es que yo ya la reprobación en el Senado en el Congreso en fin bueno ya pero cuando miente sistemáticamente porque el informe de la Comisión de Venecia no decía eso cuando mientes directamente al pueblo español cuando estás mintiendo repetidamente cuando estás auspiciando esa mentira la estás protegiendo y encima la estás amparando es que no eres más que un traidor un traidor directamente a nuestros derechos y libertades fundamentales y a la unidad nacional pero el problema no es ese el problema es que mientes y este gobierno no hace más que mentir mentir y traicionar a la unidad nacional y a nuestros derechos y libertades fundamentales y al pueblo español pues ojo que el conflicto entre letrados del Congreso y del Senado está en pie de guerra y sobre todo los letrados del Congreso que se están tensionando cada día más porque ojo que el señor Galindo el letrado mayor quiera cometer prevaricaciones es su problema pues que es un lacayo al servicio de Pedro Sánchez pero el resto no tienen que ir por delante atención a la noticia que dice que el pleito con el Senado por la amnistía tensiona a letrados del Congreso los letrados del Congreso y Senado que forman parte de un mismo cuerpo de funcionarios con mucho prestigio es una de las carreras de más difícil acceso han adquirido un gran protagonismo en los últimos meses por su pronunciamiento sobre la amnistía aunque sus informes no son vinculantes y eso ha permitido que el Partido Socialista Obrero Español los haya desoído pese a que siempre se respetaban en cambio la palabra de los letrados si va a ser vinculante en el pleito que se avecina entre el Congreso y el Senado ante el Tribunal Constitucional por la amnistía ya que tienen un papel trascendental en la defensa de cada uno de los órganos constitucionales que ahí eliza en este sentido según ha podido saber la razón hay nervios incluso algunos letrados del Congreso han amagado con presentar su renuncia en puestos clave para evitar quedar salpicados por la amnistía tanto el Congreso como el Senado tienen a un grupo de letrados que van a llevar el peso de la defensa jurídica de cada órgano constitucional y en la Cámara Baja en concreto ha habido miembros del cuerpo que han amagado con apartarse de este pleito porque no comparten la amnistía y porque quieren evitar quedar arrollados por un escenario de desenlace imprevisible los letrados como expertos en derecho no son nada ajenos al debate jurídico que hay en torno a la amnistía y la gran mayoría de ellos son conscientes de que es muy mayoritario el número de juristas con prestigio que se ha situado en contra de la medida de gracia si es que es evidente si es que los letrados del Congreso en la Comisión de Justicia ya dijeron que era anticonstitucional si el único que ha hecho un informe que es un informe que es una basura es el tal Galindo que ese informe por cierto todavía no está su firma digital y con un informe sin firmar se ha seguido el procedimiento de tramitación la mesa del Congreso y claro cuando llegó a la Comisión a la Comisión de Justicia con ese informe pues el resto de compañeros hicieron un informe que era lo contrario pero lo mejor de todo es que ese informe que supuestamente hace Galindo y que no firma lo hace para una ley de amnistía que no tiene nada que ver con la que se ha aprobado porque la ley de amnistía fue echada a la basura y se tenía que haber empezado el procedimiento de cero en definitiva lo de Galindo es para ponerle un cartel en todo Madrid y decir a este señor hacerle directamente perseguirle insultarle lo que sea porque es que no es normal es una traición primero como jurista segundo como profesional del derecho y tercero como español sin límites porque tú ya eres funcionario no hace falta que te vendas al sátrapa pero aún así no tiene ni siquiera ni principios que es lo que pretende Galindo pues Galindo no quiere otra cosa nada más que dividir traicionar y desde luego lo que dice la comisión de Venecia que no puede ser aprobada la ley de amnistía de esta manera porque provoca la profunda división que hay en España y que además de todo esto no tendría por qué ser por una mayoría simple del congreso sino que tendría que ser por una mayoría absoluta del congreso esto es lo que dice la comisión de Venecia pero qué es lo que quiere hacer Galindo Galindo en este momento lo que está haciendo es traicionar la unidad nacional y traicionar el principio de justicia que existe en España ese es el verdadero problema porque evidentemente el resto el resto de letrados del congreso y del senado ¿qué tendrían que hacer el resto de letrados cuando vayan al tribunal constitucional a defender esa basura de amnistía? ¿podrían directamente decir que ellos no firman un informe defendiéndolo? claro y además pedir el amparo el amparo directamente por la ilegalidad que se está cometiendo lo podrían hacer directamente ellos sin tener en cuenta a Galindo vamos a ver entraríamos en un conflicto muy gordo jerárquico porque en este momento claro jerárquico porque en este momento la representación la tiene Galindo pero si ellos se oponen como no puede ser de otra manera porque la ley de amnistía es ilegal repito es ilegal y la tramitación como usted muy bien está diciendo a través de la mesa perdón de la comisión de justicia es también otra ilegalidad porque tendríamos que volver otra vez a rehacer esa ley porque las enmiendas que se han metido en la ley no forman parte de la ley entonces claro el problema está en que en este momento entraríamos pero ojo entraríamos en un doble procedimiento de congreso y senado de letrados del congreso y del senado contra Galindo que en este momento sería el mayor traidor que tendríamos dentro de las estructuras de poder de España ¿cuál sería el procedimiento? pues en este momento yo creo que ya sería la ruptura total estaríamos en este momento porque el tribunal constitucional evidentemente la amparará a Galindo ¿y nuestro tribunal supremo ¿qué hará? ¿y el tribunal de justicia de la Unión Europea ¿qué hará? cuando vea esta situación ¿no le parece a usted el sistema que aquí en España tan brandengue tan directamente blandiblu y sobre todo tan ya erosionado para que venga Sánchez con una amnistía que es una aberración y con un partidito que son 121 escaños y directamente esté dando un golpe de estado si que el propio sistema tenga soportes o los que tienen que dar la cara tenga valor para pararlo yo creo que el sistema está fallando y además está fallando de una manera brutal porque las fases del sistema cuando tenemos una situación como la que hemos vivido en Cataluña es que funcione el sistema que se hubiera implementado el 155 que se hubiera acabado a través de un delito de rebelión cuando estamos rebajando absolutamente en justicia cuáles son los procedimientos lo que estamos dejando es desamparado a la nación española y a los españoles y ese es el verdadero problema que los españoles y España en este momento ya no tiene igualdad jurídica ya no tiene ley porque los partidos políticos y en este caso el partido socialista ha acabado con ella ¿cuál es el problema que tenemos en este momento? que evidentemente a lo que vamos abocados en este momento no hay vuelta atrás repito no hay vuelta atrás vuelvo a repetir cuando se establezca el referéndum de autodeterminación ¿qué es lo que vamos a hacer? pues efectivamente ¿qué es lo que vamos a hacer? majestad ¿qué es lo que vamos a hacer? si le dan otro golpe de estado sigamos amigos atención que el partido socialista y sus socios pretenden ilegalizar cualquier organización que ellos consideren que es fascista miren lo que dice la noticia el gobierno se abre a regular por ley la disolución de organizaciones que considere fascista el gobierno de Pedro Sánchez se abre ahora a regular por ley la disolución de organizaciones que considere fascista así lo apunta en una respuesta parlamentaria escrita a Esquerra Republicana en el Congreso de los diputados según el contenido de la misma a la que ha tenido acceso o que diario el diputado independentista de Esquerra Republicana francés Álvaro Vidal preguntó al ejecutivo socialista ¿qué acciones piensa llevar a cabo el gobierno español para evitar las actividades públicas de enaltecimiento del fascismo por parte de asociaciones o personas a título individual y así mismo Álvaro Vidal instó al gobierno a indicar cómo justificar en otros países que la Unión Europea que ha sufrido dictadura fascista esté explícitamente prohibido y penado hacer apología o difundir esta ideología y en cambio en el seno del Estado español ni siquiera sea objeto de amonestación ante ello el ejecutivo ha contestado que a diferencia de esos países de la Unión Europea como es el caso de la República Federal Alemana nuestra constitución como ha recordado el Tribunal Constitucional no es militante por lo que existe una proscripción genérica de ninguna ideología pero bueno es que lo que le falta a este Esquerra Republicana es decir si la Unión Europea prohíbe la apología del fascismo pero también del comunismo o sea sé también del comunismo y si el francismo fue malo malísimo es que el comunismo ha sido la peste del siglo XXI más de 125 mil asesinatos 125 millones de asesinatos se ha hecho el comunismo pero lo que está claro señor Dalmao es lo siguiente que se abre la veda porque cualquier cosa para Pedro Sánchez es que claro hay que explicarlo para Pedro Sánchez para los comunistas para la Esquerra para los bildotarras y para los golpistas cualquiera que se oponga a ellos es fascismo por lo tanto la socialdemocracia sería fascismo el Partido Popular sería fascismo Vox sería superfascismo y luego si habría organizaciones que tendrían ideología fascista pero ellos eso lo van a aplicar a un todo a todo aquel que se oponga lo van a ilegalizar eso sí a los comunistas le van a cegar pues rienda suelta para que hagan apología de su miserable ideología además es que no conocen tampoco la ley que ellos pretenden incluso cambiarla porque la ley 6 del 2002 especifica clarísimamente que los partidos políticos que cumplan con la ley no pueden ser ilegalizados que únicamente podrán ser ilegalizados aquellos que sean condenados o a través de un tribunal de justicia luego entonces no hay una ley ideológica que por denominarlo fascista claro ya quisieran hasta fusilarnos en cualquier lado entre comillas digo lo de fusilarnos porque en el fondo de todo ello lo que quieren es acabar como una checa España pero el problema de la ley es que lo especifica lo especifica clarísimamente en su artículo 10 la ley de partidos políticos que no podrán ser ilegalizados nada más que a través de un tribunal de justicia o a través de una sentencia pero qué es lo que ha pasado con la ley de partidos políticos pues que sí se disolvió Herri Batasuna por terrorista por terrorista se disolvió Herri Batasuna y todas las todos los partidos que nacieron a raíz de Herri Batasuna porque eran el mismo brazo político de un brazo armado de ETA y también se disolvió el partido comunista revolucionario porque era el brazo político del grapo y hubo sentencia y nuestros tribunales funcionaron no una ley ideológica que dice quién es fascista y quién no es fascista porque por esa regla instauran y ustedes directamente la checa y acabamos antes pues efectivamente amigos y mientras tanto llegan las elecciones y hay una cosa importante porque se acuerdan las elecciones de 23J que pasó algo increíble la verdad que todo fue increíble solo se lo creen los pañaguados periodistas que viven a costa de nuestros impuestos y de la publicidad del gobierno de España en aquellas elecciones de 23J es la primera vez en la historia de nuestras elecciones que quien gana las elecciones no gana el voto por correo y decían las encuestas del señor Tezanos que el partido socialista y su mar habían cazado un 50% del voto por correo mientras que el partido popular y Vox habían tenido un 34% o sea había habido un 17% o 16% más de voto por correo a favor de las izquierdas cuando la mayoría de los votantes de izquierda muchos de ellos no saben prácticamente ni leer ni escribir por eso Vox ha pedido lo siguiente dice Vox pide que el reencuentro de votos por correo se haga por separado para prevenir fraudes dice la formación de Abascal presenta una profesión de ley en el congreso de los diputados para que el acta electoral también refleje de forma independiente su escrutinio pues me parece me parece muy bien señor Dalmau ¿por qué no saber quién vota por correo? ¿cuántos votan por correo? así sabemos que cuando haya ataques a la web de correos o cuando de este correos el amigo de Sánchez pues haga de las suyas en las elecciones de electorales pues tengamos claro todavía más claro donde se da los posibles fraudes electorales yo creo que estamos viendo ya lo inédito que se vulnere la lorej es que lo vamos se lo vulnera siempre claro es que es que usted ha hecho programas donde se demostraba cuál era el robo directamente del voto ¿por qué? porque no podemos tener en cuenta a través de Indra cuáles son las el número de votos de los partidos políticos porque nunca lo vamos a saber entonces claro cuando ya ponemos en tela de juicio el mismo sistema democrático que es un voto una persona lo que estamos es acabando directamente con la democracia y el problema de la democracia de esta democracia es que está totalmente prostituida prostituida por el poder político y en este momento que la democracia está prostituida por el poder político nosotros los ciudadanos nosotros los ciudadanos estamos desamparados directamente porque no podemos recurrir a la ley porque la ley está también amparada por los políticos pues amigos la verdad que los políticos sobre todo los de izquierda pues pretenden de alguna forma fastidiarnos nuestro estupamento de su país pero mientras tanto nosotros que no vamos a ir de vacaciones no vamos a ir unos días de vacaciones y en esta semana santa pues generalmente uno toma come un poquito más se toma alguna torrija y esas torrijas pues luego se quedan ahí y luego no salen pero yo tengo la solución primero el pack express para adelgazar en dos días dos kilos ahí lo tenemos dos kilos hasta dos kilos en dos días ustedes hoy es lunes pues mañana martes y miércoles lo hacen el pack express y han bajado prácticamente dos kilos o aproximadamente y luego cuando vengan en vacaciones pues lo hacen otra vez y en otros dos días se quitan los dos kilos y esas torrijas ¿dónde van a estar? pues en ningún lado porque aquí encima va a venir usted de vacaciones y va a estar mejor y además sin pasar hambre y con personas personal especializado que le irá indicando por lo tanto hacer que sea su centro más cercano de Naturhaus o miren en la página web naturhaus.es y vayan a comprar su pack express con el pack express de Naturhaus amigos se acabaron esos kilitos de más nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención vamos a hablar de los contratos de Europa y su relación con el contacto de Begoña Gómez al Lama investigado por la OCU y también vamos a hablar amigos del novio que fue novio de Begoña enchufado enchufadito en un puesto que ganaba 80.000 euros todo queda en casa con Sánchez la familia es lo primero y hasta los exnovios de Begoña son lo primero lo vamos a ver todo eso después de publicidad una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol